Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán al castillo de Lord Guzmán Y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dead Space Sí, porque aquí hacemos gameplays, sí, también jugamos rol aunque a algunos se les olvida Vamos a intentar jugar el episodio 2 de Dead Space y la primera parte de esta trilogía que estamos jugando en el canal Y nada, vamos a arrancar Vamos a continuar, chicos Estamos en el USS Ishimura En la primera parte se desarrollan íntegra en el Ishimura La segunda y la tercera ya no No, 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 vamos a условiar No, 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 no ¡Avul! Va muy lento Soy yo o va muy lento el ratón A ver si lo puedo ajustar Sensibilidad del ratón Vale, mucho mejor Aquí va muy lento demasiado Así los movimientos cuestan el doble Vale, vale Me he equivocado de botón Y me ha dado un susto que te cagas Hay un mono raíz dentro de la nave Curioso que hayamos completado ahora El capítulo 1 Capítulo 2 Cuidados intensivos Vale, recuerdo que este juego tiene 12 capítulos No hay nada que temer Sabía que volverías Como dijiste He guardado esto Para ti ¿Cuál es la despella? Utiliza la pilética para mover o lanzar a objetos No quiere llevarme Al transportador Pero si gustó No quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¿Ves que el ratón se mueve raro? ¡Muy lento! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí otro No sale en la delge ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sigue bloqueado! ¡Y tengo que pasar por ahí! ¡Suscríbete! 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 de bloqueo de la cuarentena cuarentena levantada joder por dios santo que pasa ahí abajo ha dado en el clavo doctor es obra de dios no estoy tan seguro seguro que los problemas de la colonia están relacionados en cierto modo con la efigie puede dar por hecho lo que quiera pero yo no lo haré la efigie es gloriosa, divina ya lo sabe los caminos del señor son inescrutables de todas formas mañana lo tendremos a bordo y podrá investigar lo que quiera ¿por qué está tan preocupado? ¿preocupado? capitán la gente se muere ahí abajo se matan unos a otros ¿es esta locura la transformación que nos enseña la uniología? doctor Terence siempre hay riesgo cuando las apuestas son altas y aquí son altísimas podría cambiarlo todo por eso me preocupo vale, ¿dónde vamos? ¿habéis visto eso? biológica biológica prospetic center protésica protésica vale, estamos hablando de aquí de protésica biológica de algún tipo a lo mejor mejoras ¡ayúdame! ¡púrenlo, amor de dios! ¡ayúdanme! ¡ayúdanme! ¡noo! Me lo jugaba con todo lo que se minea. Sabed, amigos míos, que nos vamos a tener que enfrentar a eso. ¡Joder! ¿Dónde está el hijo de...? ¡Hostia! 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 ¡Ojo de puta el bicho, tío! ¡Vamos! Me jodas, tío. ¡Vamos! 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 Termito, explosiva. La tengo. Vale, tío. ¡Vamos! 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 Vale, ¿dónde vamos? Quedariaron un poquito aquí Escucho ruidos Ruidos que no molan Ahí hay algo muy grande Vale Registro médico Dr. Warwick B, director psiquiátrico Informe de observación psiquiátrica Paciente Harris B, empleado Harris duerme tras la ingesta de un fuerte sedante Parece literalmente incapaz de dormir sin ayuda química La mayoría de la gente sucumbe al agotamiento después de 50 horas de vigilia Aunque pretende permanecer despierto Pero Harris no Su implicación en los eventos de la colonia es también muy extraña Y apunta al mismo tipo de paranoia que hemos visto en todo el planeta Sin dudas culpables Ya que todas las gente de seguridad Planetaria estaban Como Estaban presentes cuando tomó de rehén a la enfermera Evans Y no niega sus acciones Pero insiste en que no fue un crimen Ni se siente culpable Es el clásico comportamiento sociopatá Pero Harris no muestra más síntomas Es amable, afectuoso, capaz de empatizar y de expresar opiniones Sin embargo, si se le pregunta por el asesinato Se muestra retraído e intransigente Y muestra un comportamiento esquizoide Sufre también periodos intermitentes de alucinaciones De nuevo Similares a los experimentados por otros colonos Harris afirma que amenazó al doctor Porque tenía que poner fin a los sueños y a las caras Y que mataría de nuevo para devolvernos a la vida Aún no he determinado su significado Es un caso de lo más fascinante Utiliza la genética con los pruebas pesados señalados y con este círculo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vamos para arriba Vamos, chico Vamos, chico Vale, ¿a dónde vamos, tío? Estoy más perdido que el barco de la rola Ahora mismo Vale Guarda Guardamos abajo ¡Gracias! 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 No sé dónde tengo que ir Ah, por aquí Vale Vale Tía, flipa con el sitio, eh Cabeza, ¿y a dónde tengo que ir? Sí El indicador de emoción parpadeada Sí, pero ¿cómo me suelto? Sí, pero ¿cómo me suelto? Porque normalmente te soltaba siempre con esto Porque normalmente te soltaba siempre con esto Es que no lo dice Es que no lo dice ¿En serio? ¿En serio? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Nada? Que no hay manera de averiguar cuál es el botón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tengo ni puta idea de cómo sortarme. restablece la energía de estabilización no tengo ni idea de cómo soltarme para poder moverme por aquí y lo único que puedo moverme por esta plataforma no hay botón no hay nada saliendo de zona de gravedad cero que me pide que me meta aquí entrando en zona de gravedad cero y no me deja hacer nada o sea chiquillo muévete algo salta brinca muévete algo copón es que de verdad no lo entiendo tío yo de verdad no lo entiendo voy a cargar la partida voy a cargar a bici por casualidad me indica como tengo que hacer para soltarme de las botas de magnética porque de alguna manera me tendré que soltar en todos los juegos que hemos jugado desde a the space es con el al izquierda al izquierda se suelta las botas yo le dará al izquierda al derecha al contra izquierda al contra derecha al mayúscula izquierda al mayúscula derecha y no se ha soltado con nada con nada nos ha soltado absolutamente con nada digo tú que como cojones me suelto yo que de alguna manera me tenés de que soltar no esto sí pero si no hay botón botes de oxígeno además para que aquí no hay tampoco nada del otro mundo y tampoco estamos tanto tiempo mira a ver si vale yo entro en la zona de gravedad cero que es esto esta es la zona de gravedad cero vale dice tú ea pues ya estamos en la zona de gravedad cero ahora que porque me indica que vaya para acá y no puedo tirar para allá ni puedo sortarme entonces aquí dice desactiva la gravedad saltar en zona de gravedad cero habéis visto que lo que dice mira salta en zona de gravedad cero pulsa vosotros habéis visto que dice que salta que o con este o con este o no salta no salta que no hace nada eh no salta claro, si no puedo saltar puedo todo lo que hagas para nada es que no sé por qué, tío no puedo saltar, tío haz algo, salta, muévete lo que sea, haz algo lo que más coraje te dé, algo nada, nada, absolutamente nada macho, como si no existiera el personaje no puedo hacer absolutamente nada no entiendo de verdad, que es que no lo entiendo por mucho que yo lo lo intente visualizar, no lo entiendo por mucho que yo lo intente visualizar saltar, aquí dice control, control derecha vale y si te pongo otra tecla a ver si poniéndote otra tecla me saltas porque vamos, de verdad saltame con otra tecla porque es que no salta ah, es que no salta mira, 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 mira es que le da igual es que le da igual loco es que le da igual es que le da igual, tío es que le da igual es que no da igual como te ponga es que no salta es que le digo que salte y no salta ni cambiándole el teclado ni cambiándole el teclado salta De que te den por culo, juego De que te den muchísimo por culo Vamos, que no hace nada Ahora ni siquiera abre la puerta ¿Quieres dejar de apuntar? ¿Quieres dejar de apuntar? Por favor, deja de apuntar Ya, hijo, deja de apuntar Mi arma, que nos vamos a llevar aquí Un verano, deja de apuntar ya Que me voy a llevar aquí hasta Navidad de 2048 Yo no entiendo los juegos antiguos que tienen Que tenían una tecla Para 20.000 cosas diferentes Es que no me entra en la cabeza Que el teclado es esto, ¿vale? Y le he dado a todas A todos y cada una de las teclas Que tiene el teclado A todas y cada una ¿Qué hace favor de moverte? Las estaciones de oxígeno Para llenar el indicador de oxígeno Bien, eso Tú entendiste Entendiste con tonterías varias Tienes tú mucho oxígeno En el Ishimura Se puede activar la gravedad Caliendo zona de vacío Mañana ninguna bishop La cara de vacío No es así Entendiste con tonterís La taxa Mira. ¿Habéis visto, no? ¿Habéis visto que no puedo hacer absolutamente nada, no? Que es para nada, ¿no? ¿Estáis viendo o no lo estáis viendo? Que es para nada. Que ya me puedo poner yo como yo me quiera poner, que esto es para nada. Ni con la N, ni con la K, ni con esto. Me dice que vaya para allá. Hasta allí. Quiere que llegue. El indicador de munición parpadeada en rojo si no puedes saltar a una superficie. ¡Ah! No, no, no. Vaya mierda de gestión del control. Vaya mierda de gestión del control. Vaya mierda de gestión del control. esto a la primera vez como para entender todos estos controles a la primera esto no va saliendo de zona de gravedad cero donde estoy genial ya tienes el detonador conéctalo a la ternita de la barricada y destruyela mierda oigo como se acercan están en los respiraderos de con cuidado a isaac a 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 un a a ¡Oh, hey! ¡Mingda! ¿Ya nos vamos? Creo que sí, que nos vamos ¿No ha costado poco trabajo averiguar cómo coño funciona esto? ¿Poco trabajo? ¿Qué ha costado averiguar cómo coño funciona? ¡Hostia! ¿Dónde coño? Esto tiene que venir como sea, ¿no? Eh... Soltar Mira, me voy Estamos más hostia quejándose por el océano Saliendo de zona de vacío Es que me parece a mí que lo que tenía que coger era útil ¿Dónde vamos, tío? Estoy agobiado Por... Porque me... El tema de los controles me ha tocado los cojones de una manera mala, ¿eh? Pero de una manera mala, ¿eh? Te he visto y aún así me he asustado ¿Qué manda cojones, tío? Lo veo y aún así me asusto Manda huevo que lo veo Y encima me pego el susto, tío Estoy viendo a la criatura como está ahí esperándome Y yo voy y me asusto Es que esto es... De verdad De primero de subnormal Ya, vamos Ah, pero que me tienes que dar, ¿no? ¿Me das nada? Oye Qué excepción Ya vamos Por aquí No me fío No me fío Aquí De los bichos Muy bien, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojos de la gran puta! ¡Gracias! Dame 10 minutos, ¿vale? Y voy Vale Venga, tío, no te distaigas Yo sé que los controles nos han sacado de quicio, pero... En cualquier momento no salen bichos No salen, no salen, porque es que... Este pasillo ha sido demasiado tranquilo Venga, chaval Guarda Mucha munición, mucha munición, muy poca vida Lo has conseguido El camino hasta el depósito estará despejado Recuerda, los códigos están en el cadáver del capitán Ya, supongo Muy bien Transmitiendo para toda la nave Necesitamos ayuda No tenemos recursos para atender a tantos casos Nadie nos dice qué ocurre Estas heridas No tenemos el equipo necesario para esto Dios mío Póngalo en la mesa Sujételo Enfermea, sujételo Dios Fin de la grabación Era Nicole, ¿verdad? Sí No veo desde aquí cuando se hizo ese registro Seguro que está por alguna parte No me gusta nada de ese agujero, ¿eh? Muchos créditos, muchos créditos, muy pocos sitios donde gastármelo No me gusta nada No me gusta nada Claro Si Pues Vale. Que yo te diga, mucha munición, mucha munición Necesito energía aquí ¿Habéis visto alguna célula de energía por algún lado? Qué raro esto, ¿no? Vale 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 Era hora de que cogiéramos algo de vida Vale 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 Vamos ¡Hostiaaaaaaas! ¡Dios de mi vida! ¡Gracias! ¡Dios de mi vida! ¡Joder! Registro médico del Dr. Tomus, examinador médico, informe de defunción en la nave, sujeto a Capital Matthews, triste de declarar la muerte del Capital Benjamin Matthews. Los informes de las circunstancias desastres que rodean la muerte son confosos y van más allá del alcance de mis funciones Mis informes se centran únicamente en el cuerpo El sujeto tenía que generar buena salud para su edad Aunque el análisis de sangre sobre la eficacia indica que su recuento del leucocito es muy bajo Y en concreto indica la casi total ausencia de eusinófilos Su examen físico precuero no mostraba estos problemas Lo que demuestra que este déficit se desarrolló a gran velocidad Sin embargo, no parece que haya influido en su mente Múltiples contusiones en brazos y manos indican que produjo un breve forcejeo Premorte y una ligera contusión en torno a la caja torácica sugiere que el pecho fue comprimido de alguna forma La causa de la fuerte fue el único trauma prolongado en el globo ocular que continuó a través de la cavidad Hasta el lóbulo frontal provocando un neurotrauma agudo Conmusiones y muerte La fuerza es necesaria para realizar una punción ocular de esta manito considerable Y la probabilidad de que se autoinfigiera es muy baja Por lo tanto no tengo alternativa que recitar veredicto preliminar de muerte ilegítima Si ha sido deliberada occidental está fuera de mi jurisdicción Códigos recibidos y tienen buena pinta Gracias a Dios Voy a acceder a los informes del capitán ahora mismo Dirígete a la estación del monorail, allí me pondré en contacto contigo Voy a averiguar qué demonios le pasó a esta nave Y esto tío, que cojo dos estabilizadores cuando con uno tengo más que suficiente Vale, yo creo que necesito encontrar un sitio donde guardar Tú sabes Por aquí, hemos dicho Por aquí, parece, ¿no? Venga, chaval Llevamos una hora Dame un sillón de guarda Que ya encontró los códigos del capitán, tío No Por aquí, no paráis de darme Pasta Y no me dais dónde gastarla Cuando vaya a gastarla Yo podréme comprar 20.000 cosas No sabemos cómo Pero uno ha entrado en el refugio del capitán He conseguido retenerlo en una cápsula de escape averiada Levando el bloqueo ejecutivo He encontrado los registros de la cubierta Lo que sea que anda por aquí Salió del planeta cuando lo agrietaron Se extendió por la colonia y llegó a la nave Entiendo Isaac, no es una infección Es una forma de vida alienígena Mierda, tenemos problemas Los motores de la nave están desconectados Y perdemos la órbita Ve a la cubierta de ingeniería enseguida Mientras averigua desde aquí el problema Vale, tío Pero dos cosas Una Ahí tengo el almacén Y ahí tengo para guardar Así que lo primero Almacén Vale, eso es el tema Lanza llamas 11.000 Y tengo 29.000 Pues, ¿sabes lo que te digo? También quiero Me da, me da para los dos El cañón de impulso Y el cañón lineal Y un botequín pequeño Un momento Y los nodos Los nodos los puedo gastar también, ¿no? Los iconos de armas rojos indican que el cargador de tu arma está vacío ¿Cómo se invierten los nodos? Los nodos que no sé cómo Vale, 1, 2, 3, 4 Sí, pero para eso Tengo que asignarlos, ¿no? Ah, vale, ya están asignados Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah Vale Esta es una Otra Otra Y la otra He tenido un montón de dinero Y no lo he aprovechado hasta ahora Quiero guardar Y dejarlo aquí Y hasta aquí El episodio de hoy Bueno Bueno Hemos avanzado Sigo pensando que el ratón va muy lento Y eso que le tengo puesto la calibración A tope O sea, no lo entiendo En fin Lo dejamos aquí el próximo día Pues Tras El mosqueo de los controles Que es que no explican bien cómo va el tema de los controles Hemos conseguido llegar hasta Bueno, casi hasta el final del capítulo 2 Yo diría Ahora lo tengo que revisar Pero yo diría que casi hasta el final del capítulo 2 Con lo cual estamos bien Estamos haciendo un capítulo más o menos por episodio Nos veremos en el siguiente Muchas gracias a todos por seguirme Y hasta otra Gracias a todos